El pasado 30 de agosto, una humilde vivienda en el barrio Bello Horizonte de Valledupar se incendió y resultaron quemadas dos personas. La propietaria del domicilio, Ana Elvira Estrada Vega, murió a los siguientes días debido a la gravedad de las lesiones. La otra persona afectada es Joander López Martínez, quien auxilió a la adulta mayor que quedó atrapada en medio de las llamas. Él está pidiendo ayuda a las personas de buen corazón y ya lleva 45 días hospitalizado y no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar esta situación. Buenas noches, mi nombre es Joander José López Martínez, me encuentro recubido en la clínica de alta complejidad. Gracias a Dios me encuentro bien de salud. Yo fui un muchacho que colaboró con la señora adulta mayor en el incendio que hubo el 30 de agosto. Le pido mucha colaboración a aquellas personas que me puedan colaborar económicamente, lo que le nazca de su corazón, ya que muy pronto me van a dar de alta y me requieren una vivienda en mejor estado porque la que yo me encuentro viviendo no está apta para mis heridas porque salgo con heridas de tercer grado. Bueno, le doy muchas gracias a aquella persona que me desea colaborar, que Dios la bendiga y la multiplique.